¡Gracias! Es cuestión de disfrutarlo, ¿no? Un mensaje que yo siempre le digo a los jóvenes es que practiquen el deporte porque les gusta, porque es algo divertido y es algo que lo quieren hacer por el resto de su vida. Y nada, mañana otro día, si viene otro día importante, los peruanos con todo derecho. ¡Arriba Perú! ¡Gracias!